Gracias, Alex, Cecilia Francis, buenos días. Así es, hay acción de protesta. Ya tres meses sin salario los empleados del SANAAM y además de eso la exigencia de las autoridades. Tal parece que ha sido más caro el cambio que han tenido que lo que antes había. Mi querido don Julio Pozo, ¿cómo está la situación? ¿Qué exigen ustedes además de este tema del salario? Sí, gracias, buenos días. Fíjense que el día de hoy pues estamos en protestas aquí en las instalaciones del SANAAM debido a que hace tres meses estamos ya sin salario. Es una situación crítica ya, estamos declarándonos en calamidad doméstica porque ya los trabajadores ya no tienen recursos para poderse desplazar hacia sus centros de trabajo. Entonces en los próximos días nosotros estamos declarando calamidad doméstica porque ya los compañeros ya no tienen de dónde hacerse recursos para poder hacerse presente en las instalaciones. Aparte de eso, se están despidiendo personal que tiene un sinnúmero de cantidad de años de estar en la institución laborando responsablemente y los están despidiendo sin sus prestaciones laborales. Bien, observo que hay quejas sobre acoso laboral. Sí, es correcto. El día de ayer hubo una reunión según información con el personal temporero, con el personal de recién ingreso que pertenece al partido Libertad y Refundación. Pero más sin embargo se les ha estado amedrentando, se les ha estado coaccionando para que no se sumen a esta lucha. Ellos también están en la misma situación que no se les pagan los salarios. Pero como son personal por contrato, solo les hacen una amenaza y ellos se abstienen de sumarse a la lucha. ¿Cuál es el total de empleados que actualmente tiene el SANAAM? Mira, aquí en Teucigalpa hay 582 empleados. A nivel nacional somos 756 empleados. 580 empleados estamos en esta situación que tenemos tres meses ya sin gozar del salario bisemanal. Muchísimas gracias. La última consulta para cerrar, compañeros, solo para aclarar. ¿Han tenido reuniones ustedes con el nuevo gerente que llegaba con un plan de reestructuración aquí en el SANAAM? Mire, todas las propuestas que se han presentado como institución han sido generadas por el Sindicato de Trabajadores del SANAAM. Porque nosotros no somos un sindicato de problemas, nosotros somos un sindicato de propositivos. Hemos presentado todas las propuestas que están en la mesa, han sido presentadas por el Sindicato de Trabajadores del SANAAM. Pero no hay voluntad, ni tanto institucional, ni política a nivel de gobierno, para echar a andar a esta nueva institución que le da un gran beneficio a la población. Muchísimas gracias, don Julio Pozo. Aquí alrededor del SANAAM hay una gran cantidad de empleados naturalmente, como nosotros observamos, y están las pancartas. Alto a los despidos sin prestaciones. Y la refundación del SANAAM para cuándo es una consulta. Y el subgerente solo viaticando a Imanuelito, dice una de las pancartas. Panchamé es abogado, pero para quebrantar las leyes. Exigimos nuestro salario. Es parte de las exigencias que a través de pancartas están aquí teniendo en sus manos los empleados del SANAAM. Vamos a estar pendientes de las respuestas de las autoridades. Mientras tanto, compañeros, vamos a ir a una pausa comercial a esta hora de la mañana. Continúe con nosotros en Hable como habla Televisión Digital, HCH Matutino.